New Trinity, una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Las personas que ofrecen la terapia de la risa, sea individual o en ambientes grupales, opinan que la risoterapia es el arte donde uno encuentra la parte optimista dentro de cualquier situación que estés viviendo. Además, mejora nuestra salud mental, alivia el estrés y la ansiedad. Y además de lo que nos comentaba Alex en esta cápsula, yo te pregunto, ¿cuántas veces al día te ríes? Yo acá casi no, ¿verdad? Casi no, me río. Me trato de portarme bien. No, pero en serio es súper positivo para la salud estarse riendo y sobre todo alivianarse un poco, pasarla bien, que de cualquier manera siempre hay un tiempo para que los conflictos se vayan resolviendo. ¿Qué te parece si vamos con nuestra siguiente sección? Arriba el telón. El verano se terminó, el verano de pronto pasó, ella estaba loca por mí, me rogaba y no resistí. Y como lo anunciamos en la parte inicial de este espacio, ya está con nosotros vía telefónica Carlitos García, alias Estresadillo. ¿Cómo estás, Estresadillo? Estresadilla, estamos perfectamente el día de hoy. Mira, te lo juro nomás, veo que ya va a ser hora de Club Trending. Y mira, adiós al estrés y más hoy, porque hoy usted va a ser Estresadilla Tontole. Si no querés, Estresadilla Tuco, Estresadillo Tuco, ya hablaremos de la cena. Oye, Estresadillo, la verdad es que si hay una obra, hay una puesta en escena que se disfrutó muchísimo y que todo mundo conoce. Y además, bueno, pues tuvimos la oportunidad de contar con una producción mexicana muy particular, pues es precisamente Vaselina, ¿no? Exactamente, una obra que realmente es una obra estadounidense, pero yo creo que es de las obras que en México el mexicano se la ha hecho propia. Creo que no hay secundaria, primario, prepa, que mínimo en un festival del Día de las Madres no haya utilizado alguna escena, alguna canción de Vaselina. Y ciertamente es de las obras más duraderas en el aspecto de que se repite año con año. Hay una historia de fondo de por qué se repite tanto Vaselina, que tanto este año 2018 volvemos a tener una producción de Vaselina en México. ¿Cómo crees? A ver, antes, pausa. ¿Alguna vez actuaste dentro de esta obra en primaria, secundaria, preparatoria? ¡Por supuesto! ¡No me digas! Aunque no lo crea y la gente diga, ¿a poco? Claro que sí, yo fui el protagonista de Vaselina, me aventé como 10 funciones en la prepa, y yo era Dani Zucco. Dios mío, no. Espero que no haya versiones de mi musical de Vaselina en YouTube, porque daría mucha vergüenza. ¡Ay, no, por favor! Yo te he escuchado cantar, te he visto actuar, y pues sí, sí me levanto a aplaudir, y sí, me quito el sombrero. Bueno, también hay que reconocer, pero no te imagino dentro de Vaselina, es un gran rato. ¿Y vas a hacer audiciones a propósito de lo que nos contabas? ¡Claro! ¿Estoy saliendo las audiciones? No, por supuesto que no. He hecho el día de ayer y el día de hoy, fueron las audiciones en la Ciudad de México de esta nueva versión, que por primera vez Ocesa Teatro es la que agarra este proyecto, sigue encabezado eternamente por Julissa, que creo que es un punto positivo y un punto negativo. ¿Por qué? Porque Julissa es la que trae esta versión de Vaselina. En 1973 es la primera vez que se monta Vaselina en México, protagonizado obviamente por Julissa y Beni Ibarra Padre, y a partir de eso Julissa, año literal, cada cuatro años monta Vaselina. ¿Por qué? ¿Porque le gusta mucho? No, porque la señora no quiere soltar los derechos de esa obra, entonces cada cuatro años la tiene que volver a montar para que alguien no le quiten. De hecho, si sacamos un puñito de jabón y nos ponemos a lavar la patrulla en estos momentos, hace unos años tuvo Julissa un problema legal muy fuerte, porque fue diferencia de días que una compañía en Monterrey le ganó los derechos para México. No me digas. Por supuesto. Ay, compadre. Comadre, pues ya vio que le ganaron los derechos, y eran unos chavitos de Monterrey que estaban produciendo, y pues se molestó mucho, entró en un pleito legal con esta producción de Monterrey, logró ganarla, y así a los chavos ya nomás le dieron los derechos para que pudieran montar Vaselina en Monterrey, y fue solo por un año, se acabó, y la señora sigue siendo la dueña de los derechos de Vaselina para México, y aparte como en 1973, México fue el primer país de habla española, que tiene una versión en español, entonces todos los musicales de Vaselina que se montan con derechos en todo el mundo, en la versión en español, tienen que ser con la letra de Julissa, así que en todo el mundo nos pueden cantar, cuéntanos, así. Literal, oye, pero yo creo que aquí, estos temas son muy delicados, porque es un poco de ética, ¿no? Digo, pues la señora tiene años ganando de este proyecto, invirtiendo, apostándole a este proyecto, como tú dices, sí, es un punto positivo y es un punto negativo, pero al final, pues yo creo que hay un poco de ética, ¿no? Tanto de quien vende los derechos como quien los adquirió de manera, ahora sí, ay, no sé cómo decirlo en manera amable, pero como ventajosa, por decirlo de alguna manera. Claro, porque de hecho, yo creo que sí, y de hecho aquí hasta nos podríamos agarrar en un ring, tú y yo, entiendo la parte ética, pero creo que qué tan bueno ha sido para el proyecto de Vaselina que Julissa siga encabezándolo, yo creo que no ha sido tan bueno, creo que el sello ya lo puso, que es la gran esperanza que se tiene de esta nueva producción. En el transcurso de los años, yo creo que de los elencos y de las versiones más importantes fue la del 2001, en la que fue Alex Ibarra, Irán Castillo, Bárbara Mori, Chantal Andere, quien encabezaba el elenco, ha sido la más taquillera, sin contar la de Zimbiriche, porque la de Zimbiriche fue un poquito más también televisiva, pero fue una de las versiones teatralmente que más funcionaron, pero fue porque en esta versión del 2001, no fue solo Julissa la que montó Vaselina, ella tuvo parte importante de la parte de todo el concepto creativo, pero los productores no fue directamente ella. En el 2006 se montó otra vez y ella volvió a buscar esta fórmula con un coproductor, que fue con el señor Quiroz, fue un fracaso, le fue de verdad muy mal, y la del 2014 se unió con Bobo Producciones, que es la empresa de Ari Boroboy, y también fue una versión muy desastrosa, porque el punto creo es de que la obra no ha evolucionado a algo diferente, hoy una prepa, una primaria o una secundaria puede montar una muy buena versión, que a veces podría ser hasta más espectacular que la propia versión de Julissa. Es un comparativo fácil, Julissa es a Vaselina lo que Lupita Jones es a Nuestra Belleza México, le ha dado cosas, lo ha hecho crecer, pero también lo ha acaparado, sí coincido contigo, que a veces pareciera como que no lo deja madurar o respirar, o sea, sí hicieron grandes cosas por estos proyectos, pero sí hace falta a lo mejor una visión a lo mejor complementaria, para darle a lo mejor un poquito de color distinto. Completamente, de hecho, en uno de los periódicos de circulación nacional, cuando anunciaban las audiciones, decían que por favor, que esta versión de Vaselina juega más El Hombre de la Mancha, a otra obra que se llamó Verdato Reto de Ocesa, que fue un verdadero desastre, y cuál era el comparativo de que se hiciera una obra desde cero, que no sea una copia, creo que como mexicanos, y lo hemos hablado muchas veces en este espacio, tenemos ya un gran potencial creativo, y creo que la historia, la práctica, y los golpes que nos hemos dado como medio teatral, nos han llevado a poder generar muy buenos proyectos, pero con escenógrafos mexicanos, con iluminadores mexicanos, con vestuaristas mexicanos, y no copiar a la persona de Estados Unidos, al creativo estadounidense, que creo que es el punto que Vaselina, y que haya llegado César, que es una empresa, una productora teatral, con muchos años de historia, con muchas obras en su haber, tanto copias de obras de Broadway, como obras que se hacen desde cero aquí en México, creo que por fin llegó Vaselina a la casa productora, que puede generar un muy buen proyecto, las audiciones van desde cero, la escenografía ya han sacado unos adelantos, y se ve que va a estar muy espectacular, que creo que hoy en día muchas productoras dicen, me quiero ver moderno, pantallas voy a meter, ok, pero meter pantallas a un escenario, hoy en día, si no lo sabes hacer, se ve desastroso también. No, y además, bueno, se van a enfrentar a esta parte conservadora, ¿no?, del público, ¿no?, donde, bueno, a lo mejor disfrutamos mucho más del peso de la actuación, de lo que sucede en vivo, que el apoyo visual es importante, pero obviamente sigue teniendo más peso la actuación, claro, habrá quien lo sepa maquillar muy bien. Yo creo que es un reto, pero además es una compañía con toda la experiencia y con todos los conocimientos, así que será maravilloso volver a verla nuevamente viva y a todo color, y bueno, pues tenemos a la expectativa de quienes son quienes se queden, ¿no?, con los papeles principales. Estresadillo, me queda un minuto de mi tiempo, nada más quiero leerte un mensaje que acaba de llegar, dice, hola comadrita Estresadilla, esperando, qué bueno que ya llegó, no se nos olvida su promesa, que tiene que cumplir abrazos. Sí, ya ya está fecha. Y sí, tienen que empezar. Estresadillo, se me va a terminar el programa, fíjate que viva, que viva, porque te aventé la piedra y no te voy a dejar contestar. ¡Qué bárbara! Yo soy Carlos García, nos escuchamos el próximo martes, en esto que es Club Trending. Muy bien, un abrazo, Estresadillo. Hasta luego. Hasta luego.